¿Cómo se va a tener el embarazo? De que nosotros los hombres, como lo que les tocó a los padres o a los abuelos, que era el embarazo solo era de la mujer, hoy nosotros, me incluyo, hace parte del embarazo, hace parte de los dos, porque esta vida es de los dos, cambios que ellos tienen, que uno no, o sea yo no lo entendía, lo vine a entender ya cuando empezamos a trabajar y a nacer feliz. Y entre los temores míos siempre estaba, pero de siempre, pues era el temor al parto, el dolor del parto, todo tipo de cosas, más que el embarazo pues como tal que me parece una etapa preciosa, era como eso básicamente, pero también con los talleres ya como que superes mucho eso, eso ha sido bien satisfactorio. Claro, nos documentamos mucho pues por internet y todo, pero nunca es lo que encontramos por decir en nacer feliz, que es un encuentro tanto como por decir con la psicóloga, como entre parejas. Se va retroalimentando uno y se va teniendo uno más confianza de que eso hace de pronto una parte normal y que le da a uno ideas que el otro, ah bueno, que él hizo esto, entonces uno, ah bueno, yo también hice eso, eso, entonces nos vamos retroalimentando ambos, entonces eso es excelente y uno sale, o sea, más seguro de lo que estamos viviendo como pareja para el bebé y para ella y como para uno. Igual pues gracias a internet también, así que entonces empezamos a mirar, a chequear en donde, hasta que di con el curso pues de nacer feliz, ya me contacté y de una la respuesta fue inmediata, entonces nos gustó también eso que no hubo como, como ese sigilo de la información de ese lugar, no, Paula de una nos contestó, mira esto, esto cuesta tanto, se trata de eso, entonces eso me gustó. Buscó hasta que encontró lo que quería, lo que queríamos, porque fue excelente, o sea, excelente uno meterse en este cuento y ver uno como hombre que también puede aportar y gozarse la etapa del embarazo y ahora ya que nació nuestro bebé. Nosotros estamos como partiendo, estamos empezando a como partir la historia y involucrarnos mucho en ese estado de participar con ellas en el embarazo. De mí como hombre que he podido vivenciar más ese aspecto del embarazo, que yo creo que a una mujer le hace falta mucho ese apoyo de uno como hombre y que no nos dábamos cuenta, como te digo, veníamos de otro sistema. Aprender a conocer otra parte de uno como mujer, la verdad es la esencia pensarial, entonces eso es bien gratificante, eso ha sido como un gran cambio y confiar en lo que uno mismo puede saber sin que nadie se lo haya enseñado, porque lo tienes genéticamente en ti. Instinto, como era instinto animal, como los animales que tienen, saben como tener los hijos, nadie les enseñó a ellos mismos, eso es instintivo, a entender que ella me entiende a mí, uno que porque uno va sufriendo unos cambios, unos estados de ánimo también, preocupaciones también, igual la mujer que sufre muchos cambios y no entender y entender a la mujer, porque uno a veces como hombre a veces no es paciente. Cuando sale uno ya de nacer feliz, sale con otra mentalidad, o sea, otra mentalidad, como es el cuento, como se vive, como son las experiencias que se están viviendo y que, como debe uno, por decir, enfrentarlas y vivirlas, porque es que uno, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros los hombres, nos negamos a muchas cosas, que porque somos hombres, no, eso va de parte y parte, y ya somos una nueva generación y de sensibilidad que hay que manejar, todo eso. Cada vez que íbamos, cada vez salíamos más seguros de nosotros y más contentos de algo que encontramos tan bacano, que nos explicaran, porque nuestros padres, ni a ella, ni a mí, ni a otros, nos van a explicar de esa forma. Ellos, los padres y abuelas, eso es empírico, pero no el sentido que es de lo que es el embarazo y de la criatura, que es mucho más como a la espiritualidad, el entendimiento del cuerpo, de uno y de ella, los cambios que tiene. Entonces, eso hace parte que eso no se lo enseña de ningún otro lado. Una experiencia que nos gusta y que va a quedar ya es el grupo de amigos que tenemos, encabezado con Paula, y todos los dulos que nos formamos en el caso de los hombres, que nos formamos como unos dulos, pues, del acompañamiento a la pareja, y que creamos ese grupo y que vamos a estar ahí, y que vamos a seguir con otros, unos nuevos, por decir, enseñanzas, ahora ya que nació nuestro hijo, y que debe entender, porque eso se aprende día a día, y hay que estar aprendiendo para saber qué cambios nos va pasando tanto a nosotros como a nuestro bebé. Un cambio para mí es un nuevo cambio como de entender ese estado del embarazo, un nuevo cambio, y seguridad. Un cambio para mí es entrega y seguridad.